Y sí que dudo, sí, sí que dudo. No lo hace con buena fe. Lo siento, pero no lo hace con buena fe. O sea, realmente está dejando mal a un jugador porque lo está poniendo a los pies de los caballos. Porque sí, porque está insinuando que... Hombre, podía haber dicho lo de jugar gratis. No es tan culé, no es tan tal... Por poder que era verdad. Si tú no quieres, no sacas esta conversación, no dices todo esto y haces esta risita y todo esto. Al final, si lo sacas y lo dices, pones al jugador a los pies de los caballos. Y no me parece justo. Ni que Laporta tenga que cargar con la deuda que carga y que todo esto haya provocado toda esta situación. Ni que Messi tenga que aguantar que alguien le ponga en esta situación delante de la que es su afición. La karma, pero era eso. Era eso, era eso, era eso, era eso. Ritchie, Ritchie.